Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a preparar un mini álbum para mandar un snail mail. ¿Os apetece verlo? Pues comenzamos. Para realizar este mini álbum vamos a necesitar dos trozos de cartón de 15,5 por 15,5 centímetros. Vamos a necesitar también 5 trozos de cartulina de 30 por 15. Estas cartulinas las doblaremos a la mitad en el lado de 30. Con esto vamos a formar todas las páginas interiores de nuestro mini álbum. Y vamos a necesitar también papeles decorados. Yo en mi caso voy a utilizar estos que son de la colección Un Día Especial de Marisa Bernal. Y vamos a necesitar 8 trozos de papel decorado de 15 por 15 centímetros. Dos van a ser para la portada y la contraportada. Con ellos decoraremos la parte exterior de la portada y la contraportada. Y los otros 8 van a ser para decorar todas las páginas interiores. Y vamos a necesitar también un trozo de falso cuero. El falso cuero lo podéis sustituir por tela o por otro trozo de papel. Pues vamos a comenzar pintando los cartones que nos harán de portada y contraportada. Los voy a pintar con una pintura blanca en spray. Aunque no la voy a utilizar con el pulverizador, sino que lo voy a pintar con pincel. Al ser una pintura en spray es un poco líquida y no va a quedar un blanco muy opaco. Pero no me importa porque no quiero que me quede un blanco demasiado intenso. He hecho una prueba. Veis aquí la diferencia del trozo de cartón que está sin pintar y la que está pintada. No queda un blanco muy opaco. Pero a mí me gusta como queda porque me va bastante bien con la combinación de papeles. Pues voy a comenzar pintando los cartones. No los voy a pintar enteros, ¿vale? Porque como luego le voy a poner el papel, lo único que voy a hacer va a ser pintar los bordes exteriores. Por dentro y por fuera. Intentando cubrir bien todo el borde para que no se vea el cartón. ¿Vale? Pues venga. Vamos a ello. Voy a dejar que se seque y mientras vamos a ir haciendo las páginas interiores. Para formar las páginas interiores lo que vamos a hacer es pegar los trozos de cartulina que tenemos ya doblados a la mitad. Los vamos a ir pegando de dos en dos de esta forma. Vamos a poner pegamento. En la parte de donde tenemos el doblez vamos a poner el pegamento dejando un margen, pues más o menos de un dedo o medio centímetro. Ponemos el pegamento desde ahí. Y en forma de que quiero dejar las páginas abiertas. Para crear un bolsillo. Entonces solo voy a poner el pegamento en este lateral a un centímetro, a medio centímetro más o menos, abajo y al otro lado. Y la parte de arriba la voy a dejar abierta. Y ahora voy a coger el otro trozo de cartulina, la voy a poner encima. Intentando que me queden los trozos cuadrados. Y lo pegamos bien. De esta manera nos va a quedar una cosa así. Aquí ya tengo todas las hojas pegadas. ¿Veis? Lo he pegado a medio centímetro para formar el fuelle del mini álbum. Y así poder dejar espacio para que cuando ponga la decoración me quede espacio suficiente y las hojas se vayan abriendo. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer aquí. Mira, ¿veis? Aquí he dejado una con bolsillo. La siguiente pegada entera, sin bolsillo. Una con bolsillo, otra con bolsillo y otra sin bolsillo. ¿Vale? Para pegar las hojas que no llevan bolsillo lo que tenemos que hacer es igual. Colocar el pegamento a medio centímetro de donde está el doblet y luego poner pegamento por toda la página. Pegamos y así se nos cierra la página completa. Pues una vez que tenemos todas las páginas interiores pegadas, como veis, lo que vamos a hacer va a ser decorarlas con nuestros papeles. Que ya tengo aquí cortados a la medida. Son medio centímetro más pequeños que el tamaño de mis páginas. ¿Veis? Y así me queda todo alrededor. Un marco y se ve la cartulina de abajo. Esta primera página la vamos a dejar sin decorar porque aquí es donde irá pegada nuestra portada. Entonces comenzamos a decorar desde aquí. Un marco y se ve la cartulina de abajo. Pues aquí tenemos ya todas las páginas interiores con los papeles pegados. Había contado mal. ¿Vale? Necesitamos para las páginas 10 papeles. 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Vale? Entonces lo que he hecho ha sido repetir la serie. Empezaba con las estrellas y luego el que me faltaba le he vuelto a cortar papel de estrellas. ¿Vale? Y así me queda de una forma simétrica todas las páginas. ¿Vale? Esto es a gustos. Podéis colocarlas como más os guste. Entonces, en vez de 10 papeles, como os había dicho que vamos a necesitar, vamos a necesitar 14. 10 para las páginas interiores y 4 para las portadas y contraportadas. 2 irán por fuera y 2 irán por la parte interior. Ahora lo vais a ver cuando lo hagamos. Pero recordad que son 14 papeles, no 10. Y ahora ya, una vez que tenemos secas nuestras tapas, pues vamos a pasar a decorarlas. Voy a pegarle estos dos trozos de papel en la parte de fuera, la que será la portada y la contraportada. Y ahora ya, una vez que tenemos estos papeles pegados, por esta parte lo vamos a pegar a las páginas interiores, uno por delante y el otro por detrás. Veis, y así tendremos nuestra estructura formada. Y aquí estaría nuestra estructura. Veis, por aquí tenemos el fuelle que nos va a permitir meter volumen dentro de las páginas interiores. Y así quedarían nuestras páginas interiores. Vale, ahora faltaría ponerle el lomo y hacer la decoración interior. Y para el lomo he cortado un trozo de falso cuero blanco que se enseñaba al principio, de 15 centímetros y medio, que es lo que mide las tapas de nuestro álbum. 15 centímetros y medio de alto por 9 y medio de ancho. Vale, y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegarlo a nuestra estructura. Veis, ahí tendríamos ya pegado nuestro lomo. Nos queda espacio suficiente, veis, para poder meter dentro cosas con volumen. Como yo lo voy a utilizar para hacer un esmail y voy a meter dentro regalitos, pues me interesaba que el lomo tuviese bastante capacidad. Como veis aquí, con esta estructura conseguimos bastante capacidad para poder colocar dentro cosas. Y ahora, para tapar este borde que queda entre el papel y el falso cuero, para disimularlo un poco le voy a poner una cinta de estas que tiene el madrón. Vale, simplemente lo que voy a hacer va a ser pegarla justo ahí, donde se une el falso cuero con el papel. Veis, como quedaría, se lo he puesto tanto por delante como por la parte de detrás. Ahora voy a decorar un poquito las tapas y os lo enseño. Gracias por ver el video. Mirad cómo quedaría la portada con la decoración. Como habéis visto, he recortado esta muñequita de los papeles de la colección de My Little Christmas de Artevio. Para el interior voy a crear ahora unos bolsillos con los trozos de papeles que me han sobrado de hacer las páginas interiores. Pegaré los bolsillos, le pegaré algún detallito aquí también en la contraportada. Y luego pues lo llenaré con todos los regalitos que le voy a incluir a mi penpai. Por supuesto, cuando estéis viendo este video, ella ya lo habrá recibido y espero que le haya gustado mucho y lo disfrute. Pues hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado, os sirva de inspiración y si ha sido así, no olvidéis dejármelo en los comentarios y suscribiros al canal para no perderos ninguno de los videos que voy a seguir subiendo. Muchas gracias por vuestra visita y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.